Este popular plato aparece en la obra Verbos y Gerundios de Ricardo Palma en 1877. Luego la historia nos lleva a los años 50's en el mercado mayorista de mi barrio, La Rica Vicky. Se servía el rey de los caldos que ayudaba a los trabajadores del área a comenzar su dura y larga jornada diaria. De ahí en los años 80's ya veíamos restaurantes que decían caldo de gallina las 24 horas del día y así pasó de ser un plato revitalizante a apreciarse a cualquier hora del día. Sí, estoy hablando del caldo de gallina, pollo, y lo vamos a disfrutar este domingo en Aprendiendo a Cocinar en 90 Segundos porque ya saben, todo sabe más rico con su limón y ajícito y cuando se pone una pizca de cariño. Todo lo peruano sabe muy bien y mejor con una pizca de cariño.